Iglesia soy, y tú también, en el bautismo renacimos a una vida singular Y al confirmar, hoy nuestra fe, lo proclamamos, compartiendo el mismo mal No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás que a los hermanos, caminando en el amor Ven con nosotros y serás en la familia, un hijo más, viviremos juntos, caminando en el amor Yo la veré, envejecer, pero a mi madre con arrugas, sin defectos, la tierra, la quiero más Pese muy bien, envejecido, sin dejarme de querer No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos, caminando en el amor Ven con nosotros y serás en la familia, un hijo más, viviremos juntos, caminando en el amor No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos, caminando en el amor